Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vengo a enseñaros compritas del Mercadona, que son reposiciones y compritas del Lidl, que hay alguna reposición y alguna novedad que es lo primero que os voy a enseñar y luego os voy a enseñar, voy a dejar para el final una cosa que me han enviado Bueno, voy a empezar por el Lidl, por las cositas nuevas Me avisó, bueno, yo estaba, era muy fan del del exfoliante del Mercadona, el mineral, el que es un bote así azul y es mineral, lo que pasa es que trae como este, 300, no, este son 225 bueno, el otro son 300, pero cuesta 3 euros y pico a ver, me gusta mucho, pero bueno, pues hay opciones más baratas entonces creo que he repetido varias veces con él pero esta vez en Mercadona vais a ver que no lo he comprado porque he comprado estos de Lidl, que me avisó Ave Fenix un besazo, que había unos exfoliantes nuevos en Lidl entonces, cuando he querido pasar a Lidl, porque a Lidl voy como muy de vez en cuando estaban ya, pensé que no iban a estar, pero sí que estaban y además es que estaban rebajados estaban a 1,99€ son 225 gramos, allí quedaban 3 aromas yo he cogido 2, el otro era, creo que era de coco y ese le dejé y he cogido este de aquí que bueno, tiene cereza, no, uva roja y cafeína bueno, es un formato de tarrito, como el último de Mercadona ese mineral, pero bueno, no creo que sea mineral ni nada aquí no dice nada de eso bueno, voy a abrir, viene con la tapita esta voy a abrir parece, ay que gozada parece un pastel mirad parece un postre que pasada bueno, pues a ver son las bolitas, claro, como si hiciera, no, vas, no sé a ver como es el otro, me encanta me encanta este va a estar basado en azúcar por lo que veo, porque huele como muy dulce mmm, me encanta como huele bueno, ya os contaré a ver que tal y de momento creo que he hecho una buena elección con estos dos y luego el otro, que también voy a abrirle que este es más cítrico este, es de naranja ah, bueno, naranja y vainilla he mezclado cítrico con no tan cítrico bueno, voy a abrirle también, a ver que sorpresa me llevo la verdad que no les había visto abiertos y es una gozada ah, pues mirad este también huele muy bien pero así, a primer olorcito me gusta más este porque este huele más a vainilla que a naranja no sé, como vea que me guste igual paso a por el tercero aunque era de coco pero bueno no es que no me disguste sino que hay olores que me gustan más que el coco pero bueno, era coco mezclado con otra cosa, creo así que voy a probar bueno, pues con 1,99 creo que merece la pena a ver, esfoliante incorporar con azúcar ¿veis? por el olor ya venía demasiado a mí me gustan un poco más los que están basados en sal pero bueno, que como es para el cuerpo tampoco tampoco me importa bueno, ya os contaré a ver que tal funcionan eso como novedad y esto otro, bueno novedad cuando yo he ido claro, que igual esto lleva ahí un mes no me acuerdo hace cuánto me avisó lourdes pero sí igual 15 días sí bueno, 15 días llevará un poco más y cuando yo quiera subir este vídeo que le estoy grabando en febrero a mediados pues igual ya igual ya no está pasado igual ya no es tan novedad cuando veáis el vídeo me estoy liando que le vais a ver creo que a finales de febrero bueno esta otra crema de aquí que también para mí al menos es novedad había dos esta era de argán aceite de argán y la otra era de almendras la de almendras era rosa en principio a mí me gustan mucho las almendras sobre todo el aroma de almendras dulces me encanta pero bueno no me quería llevar dos esto también costaba 1,99 no me quería llevar dos por si acaso y entonces dejé el de almendras pero bueno este me encanta me encanta como huele ya os contaré a ver que tal bueno que no os he dicho que es una loción de manos y cuerpo vamos un body milk de toda la vida bueno pues eso y trae 300 mililitros luego ya que ya no es novedad que ya repito bueno he comprado otra vez el aceite de abedul este anticelulítico a ver no es la paracea y a mí se me gastó enseguida que es la pega que le ponía además de que es un bote de cristal bueno a mí me parece mucho mejor aceite el de el de huelera pero claro también vale el cuádruple pero bueno le he vuelto a comprar ¿por qué? porque no me viene mal o sea tampoco es que me rechifle pero bueno no me viene mal y es que cuesta 2,99 entonces mientras espero a que haya alguna oferta del de huelera o lo que sea pues de momento voy a seguir con este y le voy a probar por segunda vez a ver que tal ya os digo aceite anticelulítico de abedul trae pan el envase está muy bien lo único eso que es de cristal y nada y este cuesta ya os he dicho ¿no? 2,99 1,99 los esfoliantes y 1,99 la cremita del cuerpo ahora 1,99 también cuesta este body spray este es de hierbas ya había probado el rosa que es sweet candy o algo así y bueno todavía no le he terminado le tengo arriba en una habitación y bueno he comprado este de aquí por cambiar que es el de hierbas huele muy bien muy fresquito y la verdad que me gustan este tipo de de colonias así fresquitas de body spray que no tienen alcohol me gustan bastante y bueno pues por 1,99 creo que está muy bien este trae 200 mililitros y luego lo último que repongo el Lidl que también le aprobé y también me encanta es un poco más cara esta cuesta eeeh aloe vera crema 2,49 bueno pues no es tan cara porque oye trae 300 mililitros es aloe vera que pone que es de las Islas Canarias para cuerpo y para cara ya sabéis que eso lo he utilizado para el cuerpo pero me encantó bueno también viene precintadita huele súper bien es súper fresquita y la verdad que me gusta mucho la sensación que me deja en la piel y me gusta muchísimo la he acabado muy rápido porque es que me embadurno con ella pero bueno que ya sabéis que yo también soy muy de hidratación y nada que me gusta muchísimo y por eso repito con ella de Mercadona que son todo reposiciones he repuesto el Isla Blanca ya os enseñé productos terminados que le tenía acabado y os enseñé ya este nuevo pero bueno me encanta este ambientador la colonia de Peppa Pig para Mauro tiene alcohol pero flojita no ya va a ser como la de Mustela que tiene 00 pero tiene es flojita es digamos como un tipo body spray de estos que trae muy poquito y la verdad que me gusta mucho como huele creo que es la tercera que gastamos ya el tónico hidratante para todo tipo de pieles a mi piel seca le viene genial no sé cuántos llevo ya me encanta 400 mililitros y cuesta súper poco y me gusta muchísimo y bueno el champú le tengo arriba el de un euro que también repongo siempre y luego el gel anticelulítico que bueno me gusta muchísimo se absorbe muy rápido huele muy bien lo de siempre es como esto que quita la celulitis perdón este no el aceite de abedul que quita la celulitis pues probablemente no pero bueno mientras no vaya más mientras atenúe no sé yo a mi me gusta la verdad que me gusta mucho comprarlo y es que son 500 mililitros y cuesta 3 euros y ahora ya por último lo que me han enviado desde MAC me encanta que me hayan enviado esto para probar yo ya era muy fan o soy muy fan de este producto pero el que había convencional olía como a té verde a mi me encantaba olía muy 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 fresquito trae 100 mililitros es de las cosas que yo os dije en su día que de MAC repetiría a ver no he repetido más ahora que me lo han enviado he tenido la suerte no he repetido más porque bueno he probado productos más baratos o probar alguno diferente pero la verdad que este producto me encantaba este solo me lo he aplicado una vez se supone que es el mismo lo que no sé si habrán reformulado porque estos les han traído con nuevos aromas yo pedí el de coco por cambiar porque la verdad que los que quedaban eran coco o rosas y entre coco a ver el coco no es que me alucine pero entre coco y rosas prefiero el coco y bueno este producto vale para todo vale para hidratarte la cara un día que la tengas muy seca y luego aplicarte tus cremitas o no vale para aplicártelo antes del maquillaje para que la piel esté más jugosita y el maquillaje perdure más vale para después para fijar el maquillaje yo lo utilizo también para mojar las brochas para mojar las esponjitas beauty blender bueno para un millón de cosas no sé yo creo que se puede utilizar hasta para el pelo y la verdad que bueno pues huele rico bueno huele a coco deja la sensación muy fresquita entre los dos yo prefiero el antiguo el de té verde solo por el aroma pero bueno este creo que además es hidratante aquí no dice pero bueno en lo que nos mandan en lo que me han enviado para para leer el prospecto y tal ponía eso pret más prime más fit hidratación entonces entiendo también que sea hidratante así que genial si lo pone aquí bueno refrescante vale vamos a ver que tal ya os digo que el otro me chiflaba siempre os lo dije que me gustaba mucho y vamos a ver que tal funciona este y nada me lo vais a ver mucho muy a menudo subí un vídeo a stories a las historias el día que me lo que me lo enviaron y nada que muchísimas muchísimas gracias a Mac y ya os iré contando y nada que hasta aquí el vídeo que espero que os haya gustado que os haya servido que muchísimas gracias por verme y que nos vemos muy muy prontito en un próximo vídeo chao